Música Durante la clasificación de la Fórmula 1 del Gran Premio de España, el piloto Pastor Maldonado sufrió un nuevo percance con su bólido. Esa vez perdió el control al tomar una de las curvas del circuito español. Tenemos que analizar bien que ha pasado, mirar la salida de la curva y bueno, un pecado porque estábamos andando bastante bien. Ayer también teníamos un buen ritmo, pero bueno, mañana todo puede pasar, tenemos las comas nuevas, tenemos buen ritmo de carrera. Yo creo que los puntos son ya listas para mañana, vamos a tratar de girar lo que ha pasado y a recuperar ya. Este nuevo accidente del piloto criollo sucedió luego que su Lotus presentara algunos desperfectos durante las primeras vueltas. Se había movido un poco, pero ahí lo de antes era algo normal, lo de la curva 3 ha sido algo anormal de todo el fin de semana. Sin embargo, Maldonado se mantiene optimista sobre su participación durante la carrera. Hoy en el otro día tenemos gomas para hacer una estrategia distinta a los que están adelante y otros de los puntos son algo realistas esta vez. De esta manera, Pastor Maldonado partirá en la última posición del Gran Premio de España. Maldonado. Maldonado.